El presidente del gobierno Pedro Sánchez se enfrenta a su primer debate sobre el estado de la nación. Vuelve siete años después en un contexto político totalmente diferente. Entonces gobernaba Mariano Rajoy y el 70% lo ocupaban PSOE y Partido Popular. El resto de formaciones que hoy conocemos estaban dando sus primeros pasos. En estos siete años España ha vivido cuatro elecciones generales, la crisis del proceso en Cataluña, la COVID, el volcán de la palma y la guerra que se está dando ahora mismo en Ucrania. Todo esto encuadrado en un tablero político bastante agitado. El gobierno de coalición no termina de apagar sus fuegos internos. Tocados ya por el resultado de las andaluzas se unen aún más las discrepancias a cuenta del aumento en el gasto de defensa. Una situación que está siendo aprovechada por el carril derecho. Feijó, aupado por los resultados andaluces, amenaza con posicionarse en la Moncloa. La previsión para este mismo martes es que el PSOE busque recuperar los votos perdidos en las últimas encuestas dando un paso al frente en políticas sociales.